Gracias compañeros en los estudios televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. Estamos ubicados en estos momentos aquí en el municipio de Villanueva Cortés, a la altura del sector de La Guacamaya, donde se ha propiciado este accidente en donde ha quedado volcado un camión. Según la información que nos han brindado los miembros de la Policía de Tránsito que se han movilizado hasta esta zona, pues una rastra por no pegarle a un autobús rapidito cambió de carril abruptamente sacando a este camión pues del carril donde él se movilizaba. Rápidamente pues el motorista trató como pudo de controlar el pesado automotor, pero vean ustedes, le fue imposible volcándose, cayendo aquí, una parte de él pues se encuentra al interior de una cuneta y la otra pues vean ustedes, ha quedado así con la trompa viendo siempre hacia el boulevard. Afortunadamente tanto el conductor como el ayudante que traía no sufrieron ningún tipo de daño, ellos se encuentran pues ahí sentados un poco confundidos obviamente debido al impacto, al golpe y no es para menos. Vean cómo ha quedado ese automotor, ellos ya pues han reportado a la empresa a la cual pertenece y pues están a la espera de que puedan enviar una grúa y de esta manera ya darle vuelta al camión para poder trasladarlo hasta la empresa. Lamentablemente este accidente otro vehículo pesado pues le sacó del carril, lo que nos han dicho fue que él trató de esquivarse un rapidito pero ya no pudo esquivarse este otro camión. Un accidente que se continúa andando a lo largo de este día aquí en la zona norte del país. Con las imágenes de mi compañero Eduardo Altoromenjibar voy a regresar nuevamente hasta los estudios.